Vamos Argentina, sabés que yo te quiero, hoy hay que ganar y ser primero. Vamos Argentina, sabés que yo te quiero, hoy hay que ganar y ser primero. Esta hechada loca, deja todo por la copa, la gente viene a Argentina, dejando muchas cosas de lado para verte a vos. La banda nunca se olvidará de la ciudad más linda, ganar la copa del mundo, yo que imagino. Con jugadores dejando la vida en cada partido.